El video es un nuevo video para el canal Hoy estamos en un reto que he hecho De hablar un loco Porque mi madre está volviendo y no quiero expresarla Hoy esto es un nuevo video De Top Eleven Por fin hemos vuelto Estaba todo ahí el día con el Fortnite Me encanta mucho el Fortnite Y espero que Seguís este video Os guste un montón Porque no puedo grabar video Porque Como ahora Me parece que sí Pero no me gusta mucho hablar así Madre mía De pocos Así se te voy a Aprender un poco El nuevo video Si por treinta o cuatro mil ¿Qué digas? ¿Qué digas? Y en mi tabla 12 mil Entonces te grabas El video Espero que sea lo que sea con No, 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 no Vale Cada parte Cada parte Lo que yo he pensado Si necesito un portero bueno Las que llevo ahora son buenos Pero son pagos Madre mía 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 Ya tenemos el primer gol Tendremos el primer gol Corazo ¡Gol! 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 Dieciséis Nota dieciséis Colazo de sal Cosía, no sé cosía Después te he dado Te he jugado un poquito Ahora vamos, se va solo La otra y No se va fuera Espero que les deis la visión Comentar y suscribiros Para más Desarrables y diversión Con robos Con fondos, con mamas directos Con todo Porque ya llevamos a mil Más de mil reproducciones Y me voy a cambiar ya ¿Cómo se llama? A ver No, ¿Cómo se llama? La foto del canal Necesito cambiarlo Es social Se llama así Si me tiramos Os doy cinco euros Pausa Vamos a hacer Veinticuatro Vale, si quieres Lo tener en cuenta No hay 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 es que lo he tenido que poner lo juro porque justo metí y se lo elegí mantiene que es el 9 tiene que ser el 18 y se lo elegí y se lo elegí y se lo elegí y se lo elegí No lo puedo creer, no lo puedo creer. 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 No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer.